Me gusta conversar y en cualquier lugar Me gusta verte hablar más que masticar Yo solo quiero hablar con vos y nadie más Y si no me escuchás yo salgo a buscar A otro que me entienda que al menos me comprenda Que si me encuentro oscura como una luz me encienda A otro que me diga que puede soportar Sabiendo que a mí solo me gusta hablar ¿Por qué no me escuchás? ¿Por qué no me mirás? No ves que te hablo a vos, no ves que tengo tos No ves cómo me siento, no ves cómo te miento No ves que yo presiento a dónde estamos yendo No ves que estoy sensible, que es algo indescriptible Y que por más que intente que algo de esto entiendas No manejo la rienda de tu entendimiento No hay conocimiento que alcance para eso Yo veo el sufrimiento De un pájaro y de un perro Vos ves que lloro sola Y me querés en bolas Yo veo lo que pasa Sin salir de mi casa Yo veo lo que ves Pero pues pa'l revés Escúchame cuando te digo Cuando te cuento Cuando te miento Cuando me siento Cuando te pienso Cuando ya no me quede aliento Y decime qué pensás Qué sentís Sin maltrato, sin herir No me digas dos palabras Que no entiendo que no bastan Dame un poco más de letra Que tu lengua sea atleta Yo te escucho y conversamos De todo lo que aparezca De tus cosas, de las mías De por qué no funcionamos Sobre cómo nos hartamos Sobre el pibe de la vuelta Sobre el clima la injusticia Que pensás de la codicia Sos creyente o militante No te pongas tan distante Dame solo una palabra Que con eso yo hago dulce Para vos y para mí Para que seas feliz Para que puedas ir viendo Que hasta estamos sonriendo Y así sin querer, queriendo Ya nos vamos entendiendo Yo veo el sufrimiento De un pájaro y de un perro Vos ves que lloro sola Y me querés en bola Yo veo lo que pasa Sin salir de mi casa Yo veo lo que ves Pero puesto al revés Bla, 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 bla 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 Bla, 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 bla Gracias.